Música Mi nombre es Obdulia Natividad Ruiz Día Brites de Benítez Soy magíster en educación licenciada en lengua castellano, guaraní Mi nombre es José Gerardo Benítez Ortiz, soy el propietario de Consulva SRL Soy José Benítez, soy el gerente de la empresa Consulva Nosotros estamos haciendo la producción de los libros POTE que se venden en todo el país Comencé preparando materiales educativos para jóvenes, así, solamente con máquina de escribir Y encontré la posibilidad de que los materiales que mi señora estaba utilizando en sus actividades escolares Puedan realizarse como un producto rentable Y con el tiempo esto tuvo éxito, lo hice solo para ayudarme a mí con mis alumnos en clase Y empezaron a pedir la gente que le haga fotocopia de eso Entonces yo usaba fotocopias con los alumnos y con los colegas Hasta que por fin lo revisé y dije, bueno, esto hay que meter en una imprenta O si no, no le sacamos rentabilidad Son materiales hechos según el programa del Ministerio de Educación Y presentado como una clase, con todos los elementos que necesita una clase Para que el profesor desarrolle Hemos optado por buscar mejores oportunidades Mejor calidad Y a un precio mucho más accesible de lo que estamos manteniendo hasta ese tiempo Empezamos este proyecto, este gran proyecto con la empresa J.Pleisman Con la marca Rico Es una revolución en lo que serían artes gráficas en el mundo Ya que estamos rompiendo el esquema tradicional con las impresiones digitales Estamos circulando 500 mil ejemplares por año Nuestro universo es de 15 millones de libros Entonces pensamos contar con nuestra propia herramienta Y a partir de ahí Hicimos un convenio con la gente de J.Pleisman Con el soporte de la marca Rico Y a partir de ese momento nosotros estamos contando Con la elaboración propia de nuestros materiales Con la agilidad y la calidad que merece y al mismo precio Somos pioneros en Paraguay Haciendo este tipo de artes gráficas digitales Donde uno puede imprimir bajo demanda Ya se puede olvidar de las largas tiradas Ya imprimir solamente tu necesidad Es lo que el mercado está buscando Es lo que nosotros apuntamos Y nosotros estamos muy contentos con Rico y las máquinas Rico Y con J.Pleisman Verá que nos dio la oportunidad de trabajar con ellos de esta manera Entonces realmente es un gran aporte para nosotros Gracias a la empresa J.Pleisman Nos provecho de esa solución Porque yo fui un día a plantearles lo que yo quería hacer Llevo una muestra de mi libro Y le digo Yo he visto una máquina Era una C901 He visto un video en Youtube De cómo funcionaba y cómo hacía un libro en un minuto Yo quería eso Podemos inventar un nuevo material Y mirar enseguida En unas horas ya tenés en tus manos Y podemos mirar, corregir, hacerlo Verá La cantidad que uno necesita Uno solo necesita Uno me saca en unas horas La calidad de la impresión que tenemos es inmejorable Tenemos las mejores máquinas de Rico Hoy en Paraguay Seguramente en el mundo Y esa es la mentalidad que estamos transformando Porque la gente todavía piensa en impresión offset Cuando habla de impresión Y no sabe que el mundo está avanzando Esto es el futuro El futuro Y tenemos otro gran proyecto con los materiales en colores que queríamos sacar Necesitamos de otras maquinarias que estamos viendo Con el proyecto de la rotativa que se puede lograr Esperemos que así sea Queremos que sigan apostando por nosotros Que sigan proveyéndonos de más tecnología Queremos ser la industria gráfica digital más grande del Paraguay Nosotros estamos trabajando por ello Estamos creando lo que nos permite crear esta tecnología De la mano de J. Flayman y de la gente de Rico Vamos a salir adelante y vamos a lograr nuestro objetivo Así que le agradecemos muchísimo Y eso es un poco el trabajo que nosotros nos tomamos En preparar materiales realmente buenos para todos Y de esa manera estamos haciendo o queriendo dar nuestro pequeño aporte A la educación paraguaya